Ya no me duele lo nuestro, terminó Tú jugaste con mi corazón, ya no hay perdón Crec no sé de esperarte, de aguantar tu traición Ahora es mi turno de brillar sin tu amor Te creías el centro de mi vida Pero ahora vive, estoy de salida Voy a vivir mi vida, ya no miro atrás Tu recuerdo salvado, lo dejo en la compás Ya no lloro por ti, ya no sufro por nada Ahora salgo de fiesta, la noche es sagrada Tú quisiste jugar, pero el juego acabó Te fuiste de mi vida y todo cambió Ya no lloro por ti, ya no hay más dolor Tu mentira se hundió en su propio vapor Voy pa' la calle a beber y bailar sin ti Estoy mejor, no hay más que hablar Ahora me ves, pero ya no te veo Te olvidaste que el amor no es un juego Perdiste la oportunidad, qué pena no Quisiste controlarme, pero el control soy yo Tantas noches esperé por ti, pero entendí que no eras pa' mí Ahora salgo y me río de lo que fue Tu ausencia me hizo bien, ya lo superé Ya no lloro por ti, ya no sufro por nada Ahora salgo de fiesta, la noche es sagrada Tú quisiste jugar, pero el juego acabó Te fuiste de mi vida y todo cambió Ya no lloro por ti, ya no hay más dolor Tu mentira se hundió en su propio vapor Voy pa' la calle a beber y bailar sin ti Estoy mejor, no hay más que hablar Ahora me ves, ya me envias con cuentos Ya no te creo, todo lo que dices es puro deseo De que vuelva, pero no se acabó Tu tren ya pasó y no hay estación Ahora soy libre, vuelvo a ser yo No te necesito, ya no hay rencor Voy a seguir mejor sin ti Tu nombre lo borro fuera de aquí Ya no lloro por ti, ya no sufro por nada Ahora salgo de fiesta, la noche es sagrada Tú quisiste jugar, pero el juego acabó Te fuiste de mi vida y todo cambió Ya no lloro por ti, ya no sufro por nada Ahora salgo de fiesta, la noche es sagrada Tú quisiste jugar, pero el juego acabó Te fuiste de mi vida y todo cambió Ya no lloro por ti, ya no hay más dolor Tu mentira se hundió en su propio vapor Voy pa' la calle a beber y bailar sin ti Estoy mejor, no hay más que hablar No hay más que hablar No me vendas con cuentos, ya no te creo Todo lo que dices es puro deseo Le quejo en la pena, no se acabó Tu tren ya